Buenas noches, somos sus amigos Los Elegantes de California Quiero mandar un saludo a mi compa Paco en las cámaras A mi compa Ergan en el radio A la familia Medina, Sánchez, Niño y Hilarios Állense compa Otra vez tengo que quebrar a mi corazón Porque nuevamente mil pedazos hecho están Otra vez una desilusión Me dijo que me amaba, pero era mentira Solo fui su diversión Y ha apostado todo, todo al amor Pero siempre pierdo, me ha pagado con traición Dime que sirve de verdad o todo Si todo el tiempo salgo como el perdedor Dime que sirve de darte mi vida Si nunca sabes valorar mi corazón Hoy me retiro Pues tal parece No estoy hecho pa' el amor Y ha apostado todo, todo al amor Pero siempre pierdo, me ha pagado con traición Dime que sirve de verdad o todo Si todo el tiempo salgo como el perdedor Dime que sirve de darte mi vida Si nunca sabes valorar mi corazón Hoy me retiro Pues tal parece Estoy hecho pa' el amor No estoy hecho pa' el amor No estoy hecho pa' el amor